Si no tiene una cuenta de Schooloop y desea obtener una, escoja Regístrate Ahora. Después escoja Registro de Padres. Le va a aparecer una página donde debe poner su información. Primero escriba su nombre. Luego escriba su apellido. Después elija un nombre de inicio de sesión. Luego escriba su correo electrónico. Si no tiene uno, no se preocupe. Nada más ponga el símbolo arroba. Para poner el símbolo arroba, presione la tecla Shift y la tecla del número 2 al mismo tiempo. Después escriba su número de teléfono. Luego escriba el ID del estudiante. Después escriba la primera letra del nombre del estudiante. Después escriba la primera letra del apellido del estudiante. Elija una contraseña con mínimo de 6 letras y por lo menos un número. Ahora confirme su contraseña. Por último, presione Regístrate Ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!